y bueno, y me piden que vaya, que es lo que tenía en lengua bueno, es que lo estaban viendo, bueno, trabajan mucho todo esto de la oralidad y los cuentos han hecho hasta un lindo poema y bueno, entonces digo, le voy a contar, lo tenía ahí pero contar cuentos de alguien, sí y que, empiezo a contar cuentos de uno de los chicos y me dicen ¡qué moca haces! que eso no es lo más gracioso pero claro, digo, bueno, eso no es lo más gracioso sino que hubo una pequeña tribulca ahí, discusión porque uno se enojaron, ¿cómo le vas a decir eso al profe? ¡claro! por más que fuera cierto, no le podían decir eso no, amigo, que mierda si capaz, que se yo, que no lo cuento bien pero en realidad, este, era un cuento que a todos les había causado gracia cuando lo contó el autor en otra escuela ¡claro, pero vos no eres el autor! ¡claro, pero vos no eres el autor! ¡claro, vos no lees! ¡claro, vos no lees! ¡claro, acaso, más grande! ¡claro, acaso, más grande! ¡damos de ogni cinco bolas a los chicos! ¡ah! ¡per el peso de la literatura en el aula! ¡claro! 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 y eso que yo leaba así, como, ay que... ¡claro! 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 uno también, a través de los hijos, disfruta lo que ellos leen y vuelven un poco a ser niños, este, nosotros hemos ido, todos los años íbamos a la feria del libro ahí en, en Alta Gracia, y allí lo hemos visto a Oscar Sala y le gustó mucho a mi hijo, entonces si a partir de ahí después es baterista ahora como Sala, claro, este... bueno, y tenemos varios libros, hay uno muy gracioso que son los cuentos del inspector Chuchucheta pero Chuchucheta no es de Oscar Sala, es de Fanué ¡ah! claro de... 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 por ahí voy a venir a Confucia claro y bueno, este no lo le he leído porque es muy largo pero... un poquitito bueno se llama... el tesoro de las gaviotas y para... que vean lo interesante que... se trata de un cangrejo que está contando las estrellas entonces dice... uno... tres... cuatro... siempre... cinco... pero siempre el sueño lo ganaba con su voz grave llegaba al millón cada vez debía empezar de cero pues no recordaba cuáles estrellas había contado y cuáles no una noche una gaviota que lo observaba desde una roca le preguntó ¿qué hace? molesto por la intromisión del cangrejo contestó... ¿y qué parece que hago? ¿cuentan las estrellas del cielo? volvió a preguntar ella... ¡oh! las gaviotas son un ave muy sagazes e inteligentes... se volvió el cangrejo... jamás logrará contarlas a todas opinó la gaviota... es como contar la arena del mar... el cangrejo fastidiado con la conversación que le hacía perder el tiempo y la cuenta... gruñó... ¿y alguna vez usted intentó contar la arena del mar? ¡ah! pues no... dijo la gaviota... entonces no puede saber si es imposible... y si no sabe cómo contar la arena del mar... mucho menos puede opinar sobre contar estrellas... yo he contado todo lo que se puede contar en esta playa... hay 4.500 caracoles... 380 almejas... una recife... 50 palveras... y 487 gaviotas... pero estaría muy feliz de que hubiera una gaviota menos... dicho esto... el cangrejo le dio la espalda y volvió a concentrarse en los 1... 21... 22... 23... y sigue largo... pero hay una frase linda hacia el final... que dice... lo que sí sabemos... es que los cangrejos caminan para atrás... para poder abarcar toda la noche... pues necesitan contar un millón de estrellas para no abrirse... ¡ah! 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 hay un puesto ahí que está con el cabello, el tesoro... entre medio y todo eso... y bueno, este como se... creo que algunos...